Los mexicanos fuera de México, ¿qué tienen que hacer? No solamente en Colombia, sino en cualquier otra parte del mundo donde se encuentren, para aportar a nuestro país. ¿Tú qué crees que tengamos que hacer? Mira, Rafa, los mexicanos ya de por sí aportan mucho al desarrollo nacional a través de, digamos, los mecanismos tradicionales que son el envío de remesas, por ejemplo, los que están en Estados Unidos, los mexicanos que mandan cantidades, francamente, exorbitantes de dinero, conjuntamente hablando, más de 20 mil millones de dólares al año, mandan a México, lo cual, pues, es un gran apoyo para las familias y para las comunidades donde se vive. Y, sin embargo, estoy de acuerdo contigo en que hay oportunidades para que los mexicanos puedan aportar, puedan colaborar y puedan apoyar el desarrollo en México. Muchos mexicanos lo están haciendo, digamos, a través de distintos mecanismos, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera. Pero también, y este año, por ejemplo, en Colombia, es uno de nuestros proyectos, uno de nuestros propósitos, que es conformar la red global de mexicanos, que se ha llamado ahora Red MX, que antes se llamaba la Red de Talentos. ¿De qué se trata? Pues, se trata de que los mexicanos que viven en el exterior puedan, a través de ciertos proyectos y de ciertos temas preestablecidos, presentar propuestas para ayudar a México. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, quizá un grupo de mexicanos que están en temas académicos quieran hacer un programa de intercambio de expertos en algún tema, o algunas pláticas, o algunas conferencias, o alguna colaboración específica, por ejemplo, con alguna institución del Estado mexicano, por ejemplo, el CONACYT, o por ejemplo, con algún sector en particular, el sector automotriz, o el sector aeronáutico, el sector de las biotecnologías, de las tecnologías de la información, y en ese sentido puedan, sin dejar el país donde residen, colaborar con México. Y es que, lo que hoy nosotros tenemos muy claro, es que ya no se puede hablar de la fuga de cerebros. Si tú vives en ese paradigma de la fuga de cerebros, realmente estás perdiendo una gran oportunidad, porque hoy, es que hoy ya no hay fuga de cerebros, es que podríamos hablar, mira, se van más doctores de Alemania a otros países que los que se van de México. Entonces tú podrías decir, Alemania es un país con fuga de cerebros. Bajo ese paradigma, pues sí lo es. Y si tú ves hoy que probablemente esos doctores, en física, en química, en ingeniería, en lo que sea, realmente están muy vinculados con Alemania, a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de proyectos conjuntos de investigación y de colaboración académica, que todas las Navidades o todas las Semanas Santas regresan a Alemania, lo mismo pasa con México. O sea, que un mexicano viva acá, en Colombia, no significa que no vuelva a saber de México. Realmente esos mexicanos, con toda frecuencia, o están importando algún producto a México, o están exportando algún producto colombiano a México, o tienen, si son académicos, pues alguna red de investigación con México. Su mamá, su abuelita, su tío, su hermana, su hermano, su cuñado, vive allá. Entonces van a verlo una vez al año, una vez cada dos años, por lo menos, si no es que más. Los vuelos entre México y Colombia, bueno, pues son enormes, la cantidad es enorme. Entonces tú no puedes hablar de que esa persona es una fuga de cerebro. Lo que tienes que hacer es generar las condiciones para que esa persona, independientemente de dónde viva físicamente, pueda colaborar virtualmente con México. Y entonces de eso se trata la red global MX. Y entonces hoy, este año, hasta este año, perdón, no hay una red global MX aquí en Colombia, y este año la vamos a conformar. Para que todos los mexicanos talentosos, que de algún modo quieran colaborar con México, tengan algo muy importante, Rafa, que es los canales institucionales y el apoyo institucional, y en algunos casos, hasta quizá algún pequeño, modesto apoyo financiero para poder realizar esos proyectos. Me hablaste de red MX, ¿qué hay con Fundación México? Yo estoy viendo acá en la embajada varios afiches, como dicen en Colombia, varios carteles relacionados con el tema. Mira, Fundación México es una fundación que conformamos dentro de la que la embajada instituyó, en la que lo que estamos buscando es que las distintas empresas mexicanas y los ciudadanos mexicanos, y no mexicanos, las empresas colombianas, por ejemplo, que invierten en México, o los colombianos que estudiaron en México, por ejemplo, toda esta asociación de mexicanos que estudiaron en la UNAM, los que estudiaron en el TEC de Monterrey, y que no han regresado a México, pero que quieren a México como si fuera un segundo país, tengan una, vuelvo a lo mismo, una oportunidad de colaborar con los grandes proyectos que la embajada está esperando encabezar. Y cuando hablo de grandes proyectos, estoy hablando de los grandes proyectos sociales, de promoción cultural, de promoción económica. Mira, yo el año pasado, Rafa, y este año ya también, fui a un evento de la embajada de Estados Unidos, que a través de esta fundación que ellos tienen, pues hace, por ejemplo, subastas de arte y levanta fondos, hace, por ejemplo, cenas de gala y levanta fondos, hace, por ejemplo, distintas actividades y levanta fondos. Y con esos fondos después los invierte para dar becas educativas, para organizar otro tipo de eventos caritativos. Y yo me preguntaba, ¿por qué México no tiene algo similar? Teniendo la cantidad de empresas que tenemos, teniendo el cariño de tantos miles, porque es que no es que sean 10 o 20 personas aquí en Colombia que quieren a México, aquí son miles, y yo podría casi asegurar que son millones de personas las que quieren a México y tienen algún vínculo de afecto con México. ¿Por qué no aprovechar todo ese potencial? Para hacer el bien, para hacer el bien a comunidades, para hacer el bien a través de distintos proyectos y programas, que puedan posicionar a México como lo que México siempre ha sido, un país que quiere y que respeta y que acompaña a Colombia en su desarrollo, desde las personas de más escasos recursos hasta las personas de mayor ingreso. Es decir, tenemos que tener una oferta de programas y tenemos que tener una oferta de iniciativas para todos los estratos sociales de Colombia, porque todos los estratos sociales de Colombia quieren a México. Y en ese sentido, pues no podemos tener el pretexto de que no hay recursos, de que no hay dinero, de que no nos dan presupuesto, que todo es verdad. Pero, no podemos permitir que la verdad se vuelva pretexto. Hay que ver formas creativas, formas novedosas, formas ingeniosas, de que por lo menos haya algunos recursos para poder trabajar y con toda la transparencia del mundo, porque la Fundación México está constituida por un consejo de donantes, que son los que deciden qué se va a hacer con su dinero. Es decir, y son esas a los que se les rinde cuentas. O sea, no es una fundación que simplemente reciba donaciones y obscuramente las decida hacia dónde se van. No. Quien decide dónde se van, quien decide qué se hace, son los propios donantes. El consejo de donantes, que es el cuerpo máximo de deliberación y de decisión y de definición de la Fundación. ¿Cómo vincularse? Estaremos ya, estamos ya preparando. La Fundación México realmente se constituyó en noviembre, pero ni siquiera eso, en diciembre del año pasado, de 2014. Estamos en marzo, realmente estamos estableciendo las bases de cómo va a ser la participación. Vamos a abrirla muy pronto ya, vamos a notificar a los mexicanos de cómo va a operar la Fundación México. Va a haber distintos niveles de patrocinio de la Fundación para poder participar en el consejo de donantes. Y más allá de eso, lo que también va a haber va a ser eventos de recaudación de fondos. Repito, kermeses, venta de arte, distintas cosas que estamos también trabajando, proponiendo y que vamos a proponer a los donantes para que también la población que diga oye, pues yo no puedo ser patrocinador porque no tengo 5 mil dólares o no tengo 2 mil dólares, pero quiero ayudar, pueda participar, pues a lo mejor comprando un boleto para una rifa o comprando una obra de arte o participando en una kermesa en donde simplemente la comida que compren va a llevar una pequeña donación a la Fundación. Y por supuesto también lo que vamos a hacer después va a ser abrir la convocatoria de proyectos que puedan ser financiados por la Fundación, lo cual también me parece que va a ser una forma de regresar los fondos a quienes originalmente los otorgaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!